Hola, la señora Antonia Flores estaba en este punto, precisamente en este punto, vendiendo bolsinas y bebidas. Ella es una ambulante que ya lleva varios años en este rubro, cuando de pronto agentes que tenían uniforme de personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima, se acercaron y le quitaron su mercadería. Ahora, además, justamente, como vemos en estas imágenes, uno de ellos, según lo que denuncia, le tiró un objeto contundente. Ella indica que es un concreto y le dejó un hematoma grande, ¿no? Entonces, para que nos explique más detalles de este, bueno, lamentable suceso, estamos justamente con la víctima. Esto ocurre, señora, el viernes, justamente en el Día Internacional de la Mujer. Así es, ese día me quitaron mis cosas y se llevaron todo lo que tenía, o sea, para el sustento del día a día de lo que yo trabajo, para apoyar también a mis sobrinas, a mis hermanas con esquizofrenia y ya, pues... Los ajotes vinieron de manera prepotente, en ningún momento le indican que se retiren, simplemente le arrebataron sus cosas. Un momento otro que yo estaba recogiendo, ellos vinieron y se lo llevaron todas mis cosas y a la hora que están llevando empezaron a discutir y entonces ahí donde yo me agacho al suelo y me cae esa piedra grande del cemento, ¿no? De concreto, eso me cayó y ya, pues, lo que hice es, este... ponerme al frente porque yo ya no aguantaba con el dolor que yo tenía y ya y... Solamente que... me... 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 esperaron que vengan mis familiares, ¿no?, para que me puedan apoyar, pues. Ahora, la señora Antonia está justamente de esta manera, como la vemos, adolorida, ¿no? Ella también te ha pasado por varios exámenes. ¿Qué es lo que le han dicho los médicos, señor? Que... que volviera cuando bote sangre o cuando orine sangre, que volviera a emergencia. ¿Qué es lo que ha estado pasando? En el hospital Loaiza, ahí yo tenía que acercarme por medio de mi CIS, nada más, porque yo no tenía plata para hacerme verme. Ahora, ¿cuál es el sustento de su hogar, señor? Sí, yo, así, lo que yo trabajo diario, tengo que apoyar a mi sobrino, a mis hijos y a mis hermanas, pues, para darles, ¿no?, que puedan ayudarse a comer, pues, ¿no?, día a día, pues. Y así, entonces, ahí tenía mi dinerito también en la carreta, todo eso se lo llevaron y no sé cuándo me podría, este, devolver mis cosas de herramienta, porque yo lo necesito para trabajar con eso, yo trabajo día a día. Ok, ok, así, bueno, es la denuncia justamente de la señora Antonia, un ambulante que se paraba en este punto como todos los días, de pronto vinieron agentes con un informe de fiscalización y la agredieron, ¿no? Ella solicita que le devuelvan su mercadería para continuar sustentando su hogar. Con esa información desde el cercado de Lima, justamente estamos al frente del hospital Ramón Castillas. Regresamos contigo a Estudios, Paula.